Gilba, exalcalde de Salamanca y padre del actual presidente municipal panista, Justino Arriega Rojas, fue señalado en una nota periodística en un medio nacional por cobrar moches, esto que se ha vuelto tan común en la política panista, a prestadores de servicios y a constructores que reciben contratos de la administración local. El diario Reforma publica hoy en su primera plana que de acuerdo a testimonios anónimos no da la cara a ninguno de los acusadores, el dinero recibido de manera ilegal está presumiblemente destinado a financiar futuras campañas políticas, posiblemente del alcalde Justino Arriega Rojas. De acuerdo con la denuncia pública, el exalcalde, que es el papá del actual alcalde, convoca a los contratistas en una finca de su propiedad, el rancho conocido como Rancho Seco, localizado en la carretera Salamanca-Valle de Santiago, y ahí se arregla la comisión que le deben entregar. Se refiere detalles tan anecdóticos como el seudónimo con el que llaman al exalcalde, el patrón, para hacerle llegar los recursos, únicamente en efectivo. Un denunciante que aceptó un contrato a cambio de entregar este moche, esta comisión, relató que del año 2009 a julio de 2012 recibió contratos en el municipio sin ningún problema, pero desde que asumió la presidencia municipal, Justino Arriega Rojas fue marginado. Inmediatamente hubo reacciones de la presidencia municipal de Salamanca. Vamos a hacer un enlace en unos momentos más con Edith Domínguez, nuestra corresponsal en la zona de Irapuato-Salamanca, para que nos comente. Por lo pronto le diré nada más que este mediodía, Justino Arriega, padre, Justino Arriega Silva, se defendió, dijo que jamás ha incurrido en estas prácticas, pero más aún se dijo incapaz de interferir en la gestión que actualmente lleva su hijo en la presidencia municipal de Salamanca. Por su parte, el alcalde, Justino Arriega Rojas, dice que se trata de un ataque malicioso en contra de su administración. Para que nos dé más detalles de lo que ocurrió en Salamanca a lo largo de toda la mañana, a la mitad de este día, está Edith Domínguez, como le decía, en la línea. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor, por informarles después de la nota que sale. No te estoy escuchando, Edith. ¿Me escucha, me escucha? Bueno. Bueno. Sí, buenas, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, bueno. ¿Me escuchan, me escuchan? Edith. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ya te escucho, perdón, tenía una falla. Adelante. Ok, nada más para comentarle que después de la nota que sale en Reforma, el día de hoy, es donde acusan al padre del actual alcalde, Justino Arriega Rojas, de ser el que cobra los moches. El día de hoy, Justino Arriega Silva, padre del alcalde, nos recibió en su rancho la Quinta Chilla, que está comandado por 60 hectáreas, actualmente están trabajando dos trabajadores, no se ve ninguna secretaria. En la respuesta nos comentaba el señor que es lamentable que no se pueda responsabilizar en la nota porque no dan nombres, son puros datos generales, no hay nombre del empresario, no hay nombre de la empresa. Entonces, que es una nota tendenciosa, que ellos invita a que le pregunten ahí a la gente, los vecinos, para que puedan verificar que él tiene el rancho desde que su abuelo se los ha dejado a toda la familia y pues que el asunto no es tal como se dice, no ha recibido allá a nadie, no tiene secretaria y que es muy respetuoso de la administración del alcalde, Justino Arriega Rojas, de las decisiones que tome él. Tienes una grabación con las palabras de Justino Arriega Silva, Edith, ¿quieres que la escuchemos? Por favor, señor. Vamos a escuchar a Justino Arriega, padre del actual alcalde. Respeto mucho la posición del alcalde. Obviamente, alguna vez comemos en familia, pero de ahí a que me inmiscuya con los asuntos de la presidencia, primero, ni él lo permitiría, ni yo lo haría. Muy bien. Estuviste ahí en Rancho Seco, en esta finca que se llama La Quinta Chilla. También habló el alcalde, Edith, ¿qué dijo Justino Arriega Rojas? Sí, no, no, si me permite, pero he visto que el exalcalde, él comenta que se avecina una guerra de lodo por las campañas políticas al interior del PAN, y que desgraciadamente, pues, que esto sería una lucha encarnizada, que eso le atribuye a esos golpes que el día de hoy salen. La lucha por el PAN nacional, por la dirigencia nacional del PAN. Ellos están apoyando a Gustavo Madero, entiendo, ¿no? Sí, a Gustavo Madero. Como panistas, así es. ¿Qué dijo su hijo, el alcalde, Justino Arriega Rojas? Justino Arriega Rojas, a la una de la tarde, hizo una rueda de prensa, donde recalcó que en Salamanca no hay moches, que no es la iglesia como para pedir el diezmo, y así invitó a quien tenga, cualquier ciudadano que tenga alguna presunción de las presuntas irregularidades que pudieran haber, que pongan sus denuncias en las distancias correspondientes. Tienes también audio y video del alcalde, vamos a escucharlo, si te parece. Sí, por favor. Y bueno, definitivamente, por el buen paso que llevamos en la Administración Municipal, pues se trata de buscar algunas otras cuestiones con declaraciones supuestas, declaraciones anónimas, y pues definitivamente dañar el funcionamiento de la Administración Municipal. Y el segundo, ya lo comentó el síndico del ayuntamiento, estaremos muy atentos de que no se siga generando este tipo, lo que necesitamos dentro del Partido de Acción Nacional, es unidad al interior, estar trabajando sobre un proyecto de futuro, un proyecto donde los ciudadanos estén viendo que somos la mejor opción política para poder llevar a cabo, tener, llevar las riendas de los municipios, estados y la federación, y en eso estamos trabajando. Edith, ¿notaste tranquilos al alcalde y a su hijo? ¿Les inquietó el tema? ¿Los puso nerviosos? ¿Estuviste con ambos? ¿Cómo los sentiste? Los dos estaban muy tranquilos, en cuanto nos recibió el padre, estaba muy tranquilo él, fue el que abrió la puerta. En la práctica que nos subimos de unos 15 minutos, él estuvo muy tranquilo, antes y después de la entrevista, mandó los saludos correspondientes. Igual con el alcalde Justino Arreaga Rojas, también estaba muy tranquilo. Nada más comentarle, señor, para finalizar ya, pues el alcalde Justino Arreaga Rojas dice que tal vez habrá algunos que no les guste la buena marcha de la administración, y estos que lo demuestran estos otros intereses, que tal vez quieran lastimar el trabajo de la administración que lleva hasta ahorita, y que los almantinos al final son quienes los contrataron como presidente municipal y que él está tranquilo.